Sabes, aunque a veces no sea como que tu sueño, pero el día a día, el ver lo que va pasando, pues te va motivando y... Pero he aprendido a ser feliz con lo que tengo. Se mide en lo que a ti te hace feliz y en lo que tú te propongas lograr. Hola, yo soy Roberto. Yo soy Erwin Núñez. Y esto es... Y esto es Cerebros. El podcast. Es un lugar donde vamos a platicar de lo que pasa en la industria de la música, principalmente porque cada canción cuenta. Y como cada canción cuenta, el día de hoy tenemos un gran invitado desde Michoacán. Este, un compositor, un artista, un músico que tiene alrededor de más de 100 canciones grabadas, interpretadas por otros artistas. El día de hoy tenemos de invitado a Julio Nápoles. Lo que no saben es que contraté a la porra. Hermano, muchas gracias por la invitación. La neta, me sentí halagado con esta gran presentación. La neta, me siento chido. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. Les platicaba antes de empezar a grabar que no soy mucho de este rollo. No sé, como que me hice un poco ermitaño. Pero obviamente por ser ustedes, por ser mis amigos y porque han sido parte importante en lo que es mi carrera como compositor. Acá mi compa Irvin me ayudó bastante con unos trámites, cosas que he necesitado. Y pues mi compa Robert Niceriga por ahí ha estado detrás de muchos lanzamientos que hemos hecho. Y pues yo he agradecido de que me hayan invitado a su podcast. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí. Y yo creo que para entrar en calor y para que la gente pueda conocerte un poco más. Antes que, para empezar bien. Ok. Salud. Cada pisto cuenta también. Mira, yo nada más les digo, si me dan dos de esto, se va a poner bueno. No, hombre. Hay que darle. Se acepta el reto. Oye, pues hay que platicar un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Julio Nápoles? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Yo soy un loco soñador. Tengo 33 años. Nacido en la piedad Michoacán, pero toda mi vida he crecido en Yurécuero, donde soy muy orgulloso de ser. Por ahí es un ranchito pequeño, bonito, de gente chingona, de gente trabajadora. Y de ahí, pues empecé a rodar por el mundo. Aquí en México me fui a vivir a la capital, a Morelia, donde empecé ya con el rollo de la banda. Después me cambié a Guanajuato un tiempo, hasta que me vine a Mazatlán, más o menos como a los 21 años. O sea, que ya hace 12 años de eso, de que me vine para Mazatlán, en la busca del sueño, con el mochilazo, me vine a probar suerte. Entré a las bandas y pues ya después encontré que mi vocación era la pluma. O sea, siempre he compuesto desde que tengo uso de memoria, pero ya lo tomé como una profesión, pues no sé, relativamente poco. Algunos tres años para acá, donde le empecé a meter ahora sí que de lleno. Y pues aquí andamos, es lo que creo que nos ha ido bien por ese lado. A veces uno quiere a fuerza por el otro lado y por ahí no es, güey, es por acá. Y gracias a Dios, nomás nos movimos poquito y fluyó la cosa. Bendito Dios, estos últimos tres años de mi carrera, pues nos ha ido muy bien y bien contentos. Porque hay canciones que ya se han quedado y como compositor es lo más importante, ¿no? Que te conozcan por una canción y pues ahí estamos todavía en la búsqueda de que sigan siendo más en la lista. Oye, eso que dices es una brecha bien interesante para continuar con la conversación de que, pues empezaste cantando o tocando algún instrumento. Mi carrera, empecé de morrito con mis papás. Tenían un grupo ellos versátil allá en el rancho. Y desde morro, desde los nueve, diez años ya empezaba a tocar ahí las percusiones. Después mi jefe tocaba la batería, se lastimó un pie y me cambió la batería. Porque en realidad yo era baterista y ya pues por el paso del tiempo y por las necesidades, pues empezaba a agarrar el bajo, la guitarra. Pero no soy muy, no soy hábil para hacerlo, pero lo indispensable lo sé hacer. Obviamente pues para acompañarme, para componer. Y ya de ahí pues obviamente lo que dejaba Billeto pues era cantar, ¿no? O sea, a mí me gustaba tocar la batería, pero nadie lo pelaba. Ese era el chango de allá atrás, ¿verdad? Entonces, realmente fue la necesidad. Y fue cuando me fui a vivir a Morelia a estudiar porque entré al conservatorio. Que nomás pasé por un lado porque la neta no... Buenas noches ahí. Y ahí fue donde empecé a agarrarle el rollo a la banda. Estaba mucho de moda la banda MS. Y yo en ese tiempo cantaba muy alto. Entonces le daba más o menos el timbre parecido. Y pues hice el casting en una banda ahí de Morelia. Y pues de ahí me fui y me gustó, la neta. Ya estando al frente en un escenario, pues tocábamos en puros bares. Y pues tocábamos covers de todo desde la MS, Arrolladora, Recodo. Pues la gente coreaba las rolas y uno se sentía como si fuera uno el mimoso en el curión, así. Y te va llamando la atención. La realidad es que el mundo de la música es muy bonito. Entonces cuando estaba ahí yo me di cuenta que eso era lo que yo quería. Entonces era buscar el sueño. Me vine a Mazatlán y corrí con mucha suerte. La verdad es que yo cuando llegué... Vine una vez. Me acuerdo bien que era un carnaval. Y la neta no me animé a quedarme. No sé, me dio miedo. Pues yo era un morrillo que tenía como 19, 18 años. Y me dio pavor la ciudad, pues porque yo era un morro de rancho. Y al ver todo aquí el mundo, me sentía como un perro, así, asustado en las calles. Dije, no, ¿sabes qué? No la voy a hacer. Me regresé. Y regresé después para acá como a los cuatro años. Y a la semana de que me vine ya estaba con el mimoso de segundero. Pero me tocó estar ahí dos años, donde aprendí mucho. La neta, te puedo decir que ahí yo creo que empezaron mis mejores experiencias. Ya que íbamos a eventos grandes, ya que palenques estadios y te das cuenta de que... Pues es que esa madre te va atrapando, pues, ¿sabes? Aunque a veces no sea como que tu sueño. Pero el día a día, al ver lo que va pasando, pues te va motivando. Y llegó el momento donde dije, bueno, ya veo esto de acá atrás. Ahora, pues, yo quiero dar el salto, pasar de enfrente, ¿verdad? Y ahí fue donde decidí salirme de con el mimoso. Y entré a una banda que se llama La Corona del Rey. Les mando un saludo a mis compas. Ahí me aventé cerca de seis, siete años con ellos. Y ahí, pues, pues, le seguí dando, ¿no? Porque ese era, te puedes decir, en ese momento era mi sueño. Pues, hice casting, te puse casi la mayoría de bandas, graciadamente por uno o por otra cosa, pues, no se nos dio. Hoy agradezco que así hubiera sido. Sí me haya gustado, la verdad, formar parte de una banda en su momento. Cuando ya tenía más o menos como unos 27, 28 años, me llamaron algunas bandas, pero a mí ya a esa edad ya no me interesaban. O sea, ¿por qué? Pues porque ya me sentía grande, ya venían morritos de 20 años. No, aparte del prototipo acá, güey. No, güey, ya con carita, no, güey. Y te voy a decir la neta, güey. En un par de bandas, así tal cual textual, me dijeron que estaba pasado de peso, pues, hasta la flecha. Esa fue una de las, de los impedimentos que en su tiempo no, pues, no, no pude entrar, vaya. Hice casting dos, tres, cuatro veces en las mismas agrupaciones. Y cuando ya ellos me hablaban para entrar, pues, fue cuando ya tenía 27, 28 años. Ya no me interesaba porque, pues, en ese entonces y hasta la fecha, creo que es así, ya los contratos son como de, de cinco años para arriba. Entonces, yo dije, güey, pues, tengo 27. Si me firman nueve años, voy a salir de 40. ¿Y qué hubo? Y ya no, güey. O sea, realmente, lo digo con todo respeto, para todas las bandas son instituciones, son agrupaciones grandes y reconocidas, pero como tal creo que los músicos o los que en verdad hacen el jale, no son tan bien remunerados, ¿sabes? Obviamente, lo digo con respeto, yo sé que es un negocio, porque así es la música, pero, güey, pues, los que se parten la madre, los que van en camión, los que se duermen a las cinco o seis de la mañana en un evento, son los músicos. Entonces, pues, ya viéndolo a futuro, ya con una edad avanzada, dije, güey, me voy a aquí partir la madre a los 40 años y no voy a tener nada. Entonces, pues, yo creo que por ahí fue que ya no quise seguir en el rollo de pertenecer a una agrupación y después de eso, pues, como me empezó a ir bien en el otro lado de la composición, pues, güey, ahí gané lo que no gané en cuatro años de trabajar como un burro diario, ¿verdad? Sí. Entonces, no es solamente, no me refiero solamente a lo económico, me refiero a todo lo que gana. Satisfacciones. Claro, güey. Oye, Julio, antes de continuar, me gustaría como regresar a algo que comentaste que tus padres eran los que tenían una agrupación. ¿De qué género era la agrupación? O sea, ya tocaban regional mexicano porque... Sí. Sé que tus canciones son de regional las que la mayoría son las que... Es un grupo versátil, así como aquí, ¿quién te diré? Como los hermanos Cota. Ándale. Algo así, estilo... ¿Cómo se llaman? De aquí de Mazatlán, el más conocido. Así, güey. Ándale. Más o menos así, de ese estilo. Mi mamá hasta la fecha sigue cantando, mi papá era músico, mis hermanos también se dedican a la música, cantan. Allá de donde yo soy, de hecho, se puede decir que entre comillas tradición, pues mis papás la iniciaron ahí, es cantar con pistas y entre la gente andar como en la huipa vaya, pero en las fiestas familiares. Y era el único grupo que existía... En el rancho no, en el fíjate que de donde yo soy hay muchas personas que se dedican a la música, hasta la fecha sigue habiendo bandas, ahorita que está de moda, pues los grupos con guitarras, norteños, cierreños. No hay tanto nivel como en otros lados, porque pues es un pueblo chico, obviamente son contados, pero hay mucha pasión por la música. Yo siento que si fuera un poquito, si hubiera más educación musical o preparación, saldría mucho talento de mi rancho porque somos pocos pero locos, entonces solamente es cuestión de darle más... La escuela Nápoles. Pues no lo descarto, fíjate, porque sí es algo que me gustaría. Yo soy muy orgulloso de venir de donde soy, porque como mi compa Julián Álvarez es una persona que yo admiro, yo creo que del regional mexicano es de las personas que más admiro y conozco su historia, ¿sabes? Entonces el vato hasta la fecha sigue con la bandera de yo soy de Benito Juárez, municipio de La Concordia, o sea, ta, ta. Entonces eso está bien perro, saber de dónde vienes, saber tus raíces, los pies en la tierra para que la gente también se sienta orgullosa de ti, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero cuando sabes hacer las cosas bien y tú eres alguien de la que la gente también se pueda sentir orgulloso... Agradecido, de cierta manera. Claro. Entonces, pues aprovecho para mandarle un saludo a mis papás, que son pieza fundamental en lo que hoy soy, y pues decirles que los amo mucho y que estoy muy orgulloso de ser su hijo. Oye, ¿y en qué momento identificas tú que ya estás metido en la música? O sea, de padres músicos, está la agrupación y cuando menos piensas dices, ¿a los cuántos años agarraste el primer instrumento? No, güey, pues prácticamente desde la cuna. O sea, pues como te digo, mis jefes, en su momento tuvieron como que, ¿cómo te puedo decir? La Esperanza, o también andaban en la búsqueda de ser una agrupación más allá de ser una, de un grupo de fiestas, ¿no? En aquel entonces salieron hasta en Furia Musical una revista de esas que... Sí, de bandos. De bandos, o sea, de las más importantes, obviamente, pues payoleados. Paraban, ¿eh? Para salir ahí una fotito. Estaba Maribel Guardia así grandota y la foto del grupo, mis jefes, su grupo en tal es así chiquito. Pero, pues yo nací, te puedo decir que entre cables, humo, le abrían los bailes a los Freddy, Liberación. Y, pues de ahí, o sea, lo que, ¿cómo dicen? Lo que, lo que se nace no se hurta, pues, o sea... Sí, como de chiquito. ¿Dónde es fácil, fa-fá? ¿Tal de cuenta? Tal cual. Así fue, realmente sí. Y, pues, mi jefa se sorprendía, pues, porque ella cantaba yo desde morrillo la... Me la empalmaba cantándole la segunda y mi mamá decía, pues, ¿cómo, o sea, si nadie lo ha enseñado, cómo es que lo trae, ¿no? Y ahorita, pues, haz de cuenta que es lo mismo con mi bebé. Yo nunca le he dicho nada. Yo solamente agarra las baquetas y... Él todo, para él es batería, le agarra todo. Es que hacerle. Sí, y, y le pongo videos de batería, y, o sea, y a veces hasta siento que lo hace al, al tiempo, y son cosas que digo, güey, pues, es la, es la genética. O sea, no, güey. Oye, ¿y en qué momento, o sea, ya pasas, empiezas a tocar, le ayudas a tus padres, pero mencionas que estuviste en un conservatorio de música? O sea, ¿qué, qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Te voy a seguir y vas a ser una estrella? No, fíjate que en ese entonces mi meta más era como lo que acabas de decir. Ser un maestro de música, porque yo me visualizaba, ah, termino la escuela y vengo a impartir clases aquí en la secundaria, en bachilleros, así. Después me entró la cosquillita de, de ser músico, porque me gustaba Luis Miguel, el Buki, yo decía, si yo aprendo a tocar música como los grandes, o sea, leer, tocar batería leyendo, pues yo puedo a lo mejor ser músico de fulano artista. O sea, esa realmente era mi meta, era lo que yo aspiraba. Pero como te digo, llegué a Morelia, pues no había feria para, pues para la chamba, para vivir allá, para pagar la renta, para pagar la escuela, para todo eso. Pues empecé a trabajar en lo de las bandas, güey, y ahí fue donde dije, esto es. ¿Por qué? Pues porque era feria al instante, porque pues también ya, pues todos los placeres inundanos, también empiezan a tocar a la puerta. Salud. Entonces, un poquito, un poquito de todo. Creo que fue ahí el momento donde dije, esto es lo más bello del mundo. Dinero. Chicas. No, realmente. Así es, güey. No, sí, güey, la verdad. Mira, a luego, luego, ¿no? Entonces, fue un poquito de todo. Aparte, pues, güey, tenía 18 años en ese entonces, te quieres comer el mundo a pedazos, y realmente fue una motivación donde dije, güey. Y otra porque a veces había raza que me decía, güey, vete a Mazatlán, aquí están las bandas más perronas, y pues eso fue lo que me viene. ¿Ya tenías lazos con alguien de Mazatlán antes de...? Sí, y a lo mejor con raza que ahorita ya no... Ya no pintan la música. Que ya no pintan la música, o que ya no frecuenten de alguna manera, o que ya no están en Mazatlán porque eran músicos de fuera. El ganso fue uno de los que era un armonillero, él tocó con Gerardo Ortiz, y él me decía, güey, vente para Mazatlán, tienes talento, tienes futuro, y yo, pues me volaba el vato, pues. Pero, güey, para eso, güey, yo le mandaba mensajes a todo mundo. Yo era un groupie, güey, yo era... Cuando Julián, MS, y todo eso, y se iban para allá, para Morelia, güey. Yo los iba a ver, yo me tomaba fotos hasta con el del staff, güey, hasta el de los cables, yo me tomaba fotos así, güey. Yo les pedía claro, güey. Y es más, no te puedo negar, en el Facebook que tengo, güey, tengo fotos con todos, güey, con todos, porque realmente era una cosa que yo soñaba, güey. Yo quería venirme para acá, yo quería conocer para acá. Y le mandaba mensajes a muchos músicos. Unos, pues, ni me contestaban. Y otros, la neta, güey, hay gente... Aquí en Mazatlán es una tierra que yo quiero mucho, pero así como hay gente mala, también hay gente buena. Porque hay raza que no se toma ni el minuto para darte la atención, o que cuando ya estuve aquí, pues, también hubo gente que... Que, pues, no es tan chida, pues, contigo, ¿verdad? Sí. Porque en aquel entonces era como que más celosón el pedo de que si tú eras de fuera... Ah, qué pinche músico paracaidista, que estos güeyes tocan feo o cantan feo porque son de Guadalajara, son de Michoacán. Y antes sí era complicado, güey. Realmente aquí en Mazatlán era para un músico fuereño. Sí se las veía duras porque... Pues, tenías que llegar a atorarle, güey. Y si no traías con qué, estaba pesada la carrilla, la camorra. Y... Pues, gracias a Dios yo no sufriría. No sufrí. No, güey, la neta sí estuvo complicado. Pero tengo muchos buenos recuerdos de... Claudio Alcaraz, güey. Fue una de las pocas personas que yo le mandé un mensaje y me lo contestó muy educado. Es una persona... Los que lo conozcan en persona... De verdad, fino, educado. De verdad, bien agradecido. Le mandé un mensaje. Haz de cuenta que agarraba el mismo texto y se lo mandaba a todos los cantantes de las bandas. En aquel entonces, pues, la San José de Mesillas, Carnavarra, Rancho Viejo, a todo mundo yo seguía y, pues, buscándole, ¿no? Y una vez le dije, compa, le mandé un video cantando mío. Yo soy fulano de tal, así y eso. Y me dice, compa, cantas muy bien. Difícilmente allá donde estás te va a caer una oportunidad. Lo que necesitas, güey, es venirte para acá, buscarle, enrolarte y, pues, venirte a la aventura, güey. Y si quieres, pues, acá, si estás acá un día, échame grito. Otro de los que se portó chilo así en ese aspecto fue Alan de la MS. Una vez que estábamos en... Ellos fueron a Morelia, güey. Y me acuerdo, pues, que ellos estaban ahí abajo, ya tomándose... Terminaron de tocar. Estaban tomando fotos con la gente. Y yo no sé, güey. A mí se me quitó eso. Pero antes ya a mí no me daba vergüenza nada, güey. Ahorita soy... Soy vergonzoso. Soy más... ¿Cómo se puede decir? Reservado. Soy más reservado y más prudente, güey. Ya no tan... Ya no soy como antes. Arrebatado. Sí, carnal. A mí antes, si me decías, ve y dale un beso a ese güey o a esa morra, así. Ah, cabrón. No se está poniendo nada. No se considera. Por mi modo. Oye, güey. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando llegas... Ah, de la consola, sí, güey. Llegas con... Llegas con todo el sueño en Mazatlán, güey. Y yo creo que todos los músicos tienen como una visión de quiero tocar con esta banda. ¿Cuál era la banda? Siempre fueron dos. Hasta la fecha siempre lo he dicho y... Y sí es un sueño frustrado, tengo que decirlo. Porque sé que no se va a dar. Es muy poco probable, pero la banda de mis sueños siempre fue la MS. O sea... ¿De por qué? Porque mi pasión por cantar banda fue con ellos. Yo sé que para muchos van a decir que el recodo, que la arrolladora... Porque eso... O sea, es que... Exactamente. Para mí mi respeto son unas agrupaciones grandes, tantos años y éxitos, pero a mí... Realmente a mí me gustó por el 24, mi mayor anhelo, el ausente altísimo. O sea, Julián en aquel entonces la neta vino a... Así como ahorita hay morros, los Peso Pluma, los ETC, que vienen y revolucionan todo. En aquel entonces, güey, la MS revolucionó la banda poca madre. Entonces, pues ahí fue mi sueño. Siempre quise... La verdad. Otra que siempre me gustó y que hubo el acercamiento y desgraciadamente ahí no se pudo concretar nada fue con los recoditos. Ya cuando... Pues... Fui a hacer casting. Fui cuando tenía como 24. Y ahí fue donde me dijeron que estaba... Que me gustaban un poco los tacos. Y al tiempo, también hubo la chance y todo, pero ya tenía yo 27 años. Entonces, pues ya no... Ya no estaba de acorde lo que son los recoditos ya con una... Obviamente. Pero sí me hubiera gustado, la verdad. Es una banda que siempre me gustó. Y déjame platicar la de la del Alan, güey, porque la neta... Pues son personas, güey, que no tienen por qué tener un detalle contigo y más sin embargo lo hacen. Y eso creo que hace la diferencia de un artista, güey, a otro nivel. A una persona. Exactamente. Imagínate, güey, tocar ya en aquel entonces tocaban hasta dos turnos porque todavía no era la MS. Ya estaba el Alan y estaba en ascenso. Y pues se bajan de tocar, güey. Y como te digo, ya no soy igual que antes, pero antes era trabancado, Yo me iba y me subía a los camiones y pedía fotos y la chingada. Y me acuerdo que él antes de subirse llegué y le dije, carnal, cupo un paro, me dijo, cupo un paro. Me dijo, ¿qué pasó, güey? Fíjate, la pregunta tan ingenua, güey, y estúpida porque pues realmente le dije, güey, ¿cómo le puedo hacer entrar a la MS? Y le dije, y el vato como que medio soltó la risa, güey, porque pensó que lo estaba quizá cotoveando, güey. Y me dice, ¿cómo, güey? Sí, güey, es que yo canto y la verdad y yo quiero entrar a una banda y pues la neta, esta banda me gusta. Y el vato me dijo, no, carnal, es que así no funciona. Me dijo, así no funciona la cosa, ocupo así irte para Mazatlán y pues a buscar allá la oportunidad. Y en aquel entonces estaba de moda el Nextel, güey, en los radios. Y me dice, apunta mi... Mi Nextel. Apunta mi... ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? El Pi. No, no, no me acuerdo. Eh, para la madre. Pero estaba el de Ferrari. Sí, sí, sí. O sea, pues salpó un amarillo acá. Y en Tiralica la lana. No, y el vato me dijo, apunta mi número, güey. Pues ahorita me dijo, yo me acabo de salir de la banda Mister Lobo. Eh, igual si te vas para Mazatlán, mándame una alerta, güey. Y yo te acomodo ahí, igual. Y si no tienes dónde llegarte, quedas en mi casa. O si no vemos dónde, güey. Pero si tú quieres ir, güey, tú nomás háblame. Y... Y pues yo allá te doy la atención. Y yo por dentro dije, ah, este güey me está cabuleando. Le dije, pues, yo nomás como para quitarme de encima, ¿va? Sí. Y no, güey. Resulta que al tiempo cuando vine la primera vez, sí le marqué al vato, güey. Le marqué al Nestel y, compa, soy fulano de tal, así se acuerde de mí. Soy Nápoles. Tranquilita. Y entonces el vato me contesta, güey. Me contesta y, eh, güey, fíjate que ando aquí en Mazatlán. No, Simón, güey, nos vemos en estos días. Échame el hit. Total de que ya no le hablé porque realmente me dio vergüenza, güey. Pero a lo que voy con esto es de que el vato lo cumplió, güey. O sea, otro cualquiera me hubiera dado el pinche número mal, güey. O sea, sacate la mierda, pinche humor, pendejo, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces el vato son pocas o más bien son muchas experiencias que te puedo contar de muchas personas que me ha ido muy bien con el Max Peraza, igual, eh, alguien que me ha ayudado muchísimo. Eh, no sé, güey, tengo infinidad de amigos que, que vas haciendo en el, en el medio, pero sí tengo muy marcadas esas, güey, porque, pues después de años tengo la oportunidad de decir que, pues son personas que, que conozco. A lo mejor no somos los amigos de toda la vida y que, de piquete, de fundillo y todo, pero, sé que los vatos me, me... Te guardan cierto respeto. Sí, güey, o que mínimo me conocen, saben quién soy y que si me lo llevo a topar, los vatos me saludan y, pues, yo era el fan, güey, o sea, yo era el que iba, le tocaba por una foto y ahorita, pues no te digo, son mis amigos, pero sí me conocen, güey. La MS ya también me grabó, es otro, otro sueño y que son de las cosas bonitas, güey, que te da esta profesión, esta locura de, de, de pelear por tus sueños, güey. Es, hace ratito me metía a las memorias de Facebook y hace, en el 2012, decía una frase así, algo, te la voy a leer, güey, para que veas que no es, que no es piñata, mira. La piñata. Para que veas que no es piñata. La compartió ahorita en el estado, güey. Ok. Dice, si uno desea algo con el fondo del corazón, el universo entero conspira para cumplirlo, tiempo al tiempo, buen día. 6 de diciembre del 2012, güey. Y, güey, no mames. Güey, ese es un tema bien chido, güey, porque justo hoy en la mañana estábamos platicando y, y tal vez no es esa frase, pero es, cuidado con lo que pides, cuidado con lo que piensas, porque realmente, o sea, la ley de la atracción y todos esos temas, no quiero profundizar como tanto, tanto en eso, pero yo sí creo, pues. Oh, totalmente, carnal, claro, claro que sí. Pues, ¿qué te puedo decir, güey? Me han pasado tantas cosas que, que así, tal cual, ten cuidado con lo que sueñes porque a veces no sabes la magnitud, güey, de lo que, de lo que es. Hoy en día, hay muchas, me han preguntado miles de veces que, si quisiera ser famoso, millonario, la neta, hoy te lo digo, no, güey, sinceramente no. Hoy en día, estoy muy a gusto con la vida que tengo, soy feliz con lo que tengo, porque antes no, antes yo sí realmente quería una vida de, de rockstar, güey, quería, más que excesos, güey, era la necesidad de, de, de alimentar ese ego, de decir, yo soy fulano, tengo esto, tengo el otro, logro esto, y, güey, pues, ahora que realmente he logrado más de lo que algún día imaginé, hoy me siento con la capacidad de, de saberlo, controlar lo que hasta ahorita he logrado y lo que hasta ahorita tengo, siento que con esto puedo, pero, más para allá, quién sabe, eh, yo te puedo decir, a base de, de lo que he vivido, que a lo mejor no caería otra vez en, en, en problemas y cosas que a lo mejor en un pasado tuve, pero, güey, no puedes decir que lo puedes hacer si no lo tienes en tus manos, o sea, eh, siendo honesto, pues, es como el que te diga, eh, que el dinero no cambia a las personas, pues, güey, ¿cómo sabes si tú nunca lo has tenido? Va, entonces, yo hasta el día de hoy, carnal, yo ya no le pido más a Dios, yo lo que tengo, yo con eso, me basta, y no es porque sea conformista, porque no lo soy, pero, he aprendido a ser feliz con lo que tengo, con lo que hay suficiente, cada quien tiene diferentes metas, diferentes techos, y, con lo que tú te sientas realizado, güey, porque si tú te pones a, a competir, o a ser feliz con lo que tiene en el frente, jamás vas a ser feliz, güey, porque si el de enfrente tiene un bocho, tú vas a querer tener un bocho, y a lo mejor tú puedes tener un Ferrari, güey, pero no tienes el bocho que tiene el vato de enfrente, entonces, lo digo como consejo para el que quiera ser aconsejado, y para el que no, pues, haga cuenta que no dije nada, luchen por sus metas, por lo que tú seas feliz, no para los que, yo duré mucho tiempo, güey, mal conmigo mismo, porque yo quería lograr cosas para callar, bocas a otra gente, no para cumplir mis aspiraciones, entonces, yo estaba, güey, es que yo voy a llegar a eso para que vean que, no, güey, y no lo logré, realmente no lo logré, güey, cuando quería hacerlo a base de, de ese coraje, de ese, no lo logré, carnal, ¿por qué? porque estás dirigiendo mal tu energía, va por otro lado, va desenfocado, y cuando me cambié en el caminito, no fue porque yo quise, para ser sincero, obviamente, pues, la música, el escenario, como tal, me sigue gustando, güey, pues, he vivido de esto, más de, tengo 33, más de 20 años, güey, porque empecé morro, entonces, güey, pues es mi vida, pero también, si la vida te dice, por ahí no es, pues, cámbiate de banqueta, güey, y derechita, entonces, fue más que nada, porque así me orilló la vida, por diferentes circunstancias, caía la composición, y, casi como por arte de magia, se puede decir, entre comillas, porque pareciera, que fue corto mi proceso, a comparación, de otros compositores, que tienen, su vida entera, componiendo, güey, y que encuentran el éxito, después de años, y, aunque yo componía, desde los que se dio, 15, 16 años, pues, nunca lo tomé, como, como una profesión, o como lo que me fuera a dedicar, ya cuando miré, como trabajaban, otros compositores, como Omar Cárdenas, César Valdivia, Aponte, toda esa gente, güey, diario le metían, diario escribían, diario promovían, maqueteaban, entonces, te das cuenta de que, güey, yo tenía 15 canciones, y yo decía, es que estas 15 canciones, me van a sacar de pobre, miente, o sea, güey, tienen mil canciones, cabrón, entonces, a lo que voy, es por una, por otra cosa, me cambié a este lado, y por ahí le di, entonces, creo que por ahí, fue la mejor decisión, no voy a dejar la música, tampoco de lado, yo seguiré grabando mis temas, seguiré sacando música, pero ya sin el afán, de llegar a ser, el próximo, eh, peso pluma, a Karin León, ah, güey, ellos están viviendo su sueño, y que perrísimo, que lo hayan logrado, vea, mi sueño es otro, el éxito se mide, en lo que a ti te hace feliz, y en lo que tú te propongas, eh, lograr, eh, hoy te puedo decir que, pues mi felicidad, y mi éxito más grande, es que tengo una familia, eh, unida, mis jefes, mis carnales, nacimiento de mi hijo, mi esposa, eso es un éxito, que ni con los primeros lugares de Billboard, ni con los millones de dólares, hay gente que está podrida en dinero, hay gente que tiene chingo de éxitos, y a lo mejor acá, están vacíos, carnal, a lo mejor llegan a su casa, y nomás tienen el Firulais, el único que va y les mueve la colita, entonces, carnal, el éxito es, ¿cómo se dice la palabra? Personal. Es personal, y puede ser, a lo que para ti es algo bien chingón, a lo mejor para él le dice, eso, es de percepción, o sea, depende cómo lo hagas. Claro, creo yo. Oye, en Nápoles me gustaría saber, cómo, en qué momento haces consciente, que te estás dedicando profesionalmente, a componer, o sea, hubo un momento en el que dijiste, hasta aquí ya, sí, lo hago amateur, o, o en este momento ya, quiero buscar el negocio, voy a acercarme con personas, o, o cuál es ese momento realmente, cuando dices, quiero negocio de esto. Cuando miré, y lo, lo, lo acepto, cuando miré, lo económico de, de esas personas ya, ya cercanas, porque cuando no conoces a la gente, pues, tú sabes que, tienen un chingo de lana, o tú, aseguras que, espinoza, paz, y os favelé, esos güeyes tan podridos en lana, pero, porque los ves en la tele, pero tú no sabes como tal, los, los que no tienen nombre, los que no tienen foco, como realmente viven. Siempre me gustó componer, pero yo nunca lo veía como un negocio, yo quería, pues no sé, que mi nombre saliera ahí, en las letras chiquitas, y como tal, pero, como te digo, fui compositor así de esos, de que, cuando sea la inspiración, y que, pero, realmente fue, cuando conocí a mi compa César Valdivia, le mando un saludo, un gran compañero, gran amigo, gran compositor, pero una chulada como persona, de los, de los amigos, de los mejores amigos que tengo, en el rollo de la composición, le mando un saludo a mi compa, hasta Monterrey, Nuevo León, ahí fue donde yo creo que dije, esto es lo que yo quiero, porque miré su entorno, miré como vivía, su departamento bonito, su familia bonita, este, su carrito, o sea, todo el entorno, no me refiero a lo económico, sino, al estilo de vida, a la armonía que había con él, su forma de chambear, güey, él fue de las, de las personas que me cambió el chip, por completo, güey, porque yo a él le maqueteaba sus canciones, y güey, no mames, me hablaba, cuatro, cinco días por semana, güey, para grabarle las voces a las maquetas, y yo decía, bueno mames, ching, me iba a ganar mucho dinero, güey, y más aparte, lo que aprendí con ese cabrón fue, ahí, fue realmente donde dije, esto es lo que quiero, y, pues empecé a componer así un poquito con él, poquito a poquito, después él me empezó a, a presentar con otras gentes, y pues miraba que era el modus operandi de todos, güey, era chambear, chambear, chambear. O sea que, mientras no ganabas dinero de la música, te capitalizabas maqueteando, grabando las canciones de los otros compositores para presentar. Realmente ese fue el, antes de ser compositor, ese fue mi trabajo donde más gané dinero, donde, güey, pues yo era socio, sucio, de una banda, donde lo único que era socio era de inversión, güey, porque de ganancia nunca obtuve ningún peso. Realmente, trabajábamos un chingo, güey, pero era casi mi amor al arte, realmente aquí en Mazatlán, pues lo que son las bandas locales, no, no es gran, no es mucha la paga, lo que es, eh, lo digo con respeto, porque aquí duré cerca de 10 años trabajando así, eh, no me morí de hambre, por supuesto que no, porque siempre chambié, fui una persona que le atoraba todo, yo grababa en los estudios, segundas voces, o sea, ya eran mil usos, pero en cuestión de los compositoras, ahí fue donde yo también le agarré más amor, porque ya empezabas a ver el proceso de cómo era, eh, la, el componer la canción, eh, hacer la maqueta, el promoverla, entonces, ahí, güey, fue cuando a mí ya me empezó a ir bien económicamente, te puedo decir que a la semana, no te miento, güey, pues había días de hasta 5 mil pesos, güey, o sea, que yo a la semana ya generaba, eh, mis 20, de puras maquetas, güey, a la semana, a la semana, sí, güey, cosa, o sea, a la mejor es poco, pero comparado con lo que gana un músico, o sea, lo que te iba a preguntar, por ejemplo, cuánto ganabas segundiando a la Mimoso, güey, y la, y supongo que la, el jale y el esfuerzo físico de viajar, andando. En aquel entonces, güey, pues yo, yo estaba en el Mimoso hace como unos 10 años, si no mal me acuerdo, ganaba 2 mil 200 pesos por evento, y a la semana, pues teníamos que, dos, tres eventos, pero, pues, yo creo que estaba bien pagado, para el tiempo que era, ¿verdad? Tampoco, en aquel entonces, el Mimoso no es lo que, lo que hoy es, ni hasta ahorita, tengo entendido que ahorita les paga muy bien a sus músicos, y pues en aquel entonces, más que nada, también era porque era un bandón, güey, el Mimoso tenía un bandón de miedo, entonces, era más que nada la admiración, pero se me hacía que estaba bien pagado, a lo que hoy es de que ya una banda aquí en Mazatlán, o sea, que en el entonces, güey, era 150 la hora, 200 la hora, entonces, cinco horas, mil pesos, güey, el evento, este, mil pesos, güey, y si tenías tres eventos, pues, tres mil pesos semanales, era lo que uno levantaba, eso si bien te iba, ¿no? Pero, pues, a mí, yo ya fue donde dije, esto es negocio, bueno, estoy diciendo, güey, si, maqueteando las canciones, a la semana me estoy llevando esto, quiere decir que los vatos, ganan, ganan más, para pagarte esa lana, por grabar, güey, entonces, ahí ya lo vi como un poco de todo, el, fue un despertar así, totalmente, pero, pero, lo intento irme a hacer el Nápoles de esa época, decir, güey, pues, es renunciar a, a los, a los escenarios, güey, a la pausa, güey, y irte a guardar a la otra parte, pero no fue, pues, ahora sí que no fue porque yo quise, o sea, realmente así pasó, y así tenía que pasar, o sea, todo lo que te pasa en la vida, lo, por más malo que parezca, es porque tiene una función, y así pasó, eh, viví un, un suceso trágico, eh, tuve que cambiar de profesión, no porque yo quisiera, es porque, pues, así, así tocó, eh, me regresé para el rancho, después el Max me rescata de allá, me trae para acá, para Mazatlán, y empiezo a trabajar con él de segundero, ey, Max Peraza, le mando un saludo a mi compa, de hecho, vengo de ahí, de su restaurante, eh, comí ahí, y me vine para acá, ok, este, entonces toqué con él, güey, él me jala de baterista, y el vato, la neta, se puso la camisa machina, estoy muy agradecido con el vato, porque, eh, hizo cosas por mí, que yo no esperaba, o sea, yo tocando la batería, el vato hacía un silencio, y me presentaba como cantante, él me bautizó, como el Nápoles, o sea, Nápoles, pues es mi apellido, ¿no? Pero pues todo el mundo me decía, Julio, en aquel entonces, Julio, 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 y el vato me dijo, o es que tú te vas a llamar el Nápoles, y vas a llegar así, así, y tú eres, vas a ser compositor de los perros, el vato me trabajó mucho en lo mental, porque sabía que yo estaba atravesando un momento difícil, de caidón, y el vato me aventaba para adelante, güey, y hay videos donde el vato me presenta como cantante, y me ponía a cantar, me daba el micrófono, y órale, güey, mi público es tuyo, échale, entonces ahí esa madre me volvió a, pues me volvió en arma al cuerpo, carnal, la verdad, eh, desgraciadamente, pues fue en pandemia, de un encierro para otro, barras, barras, literal así fue, salí en enero, entré con Max en febrero, y pandemia fue en abril, si no más me quedé, entonces, pues yo duré como, no sé, cuatro o cinco eventos con el Max, tracas, bye, o ya, como el chavo del ocho, voy para atrás, para el rancho, y, pero güey, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí, ahí fue donde encontré, ahora sí, la vocación, el tiempo necesario, pues yo ya bien empezaba a escribir, desde poquito más para atrás, ¿verdad? pero ahora sí que fue 100%, 24-7, escribir, 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 y gracias a Dios, güey, pues nos ha ido muy bien, eh, oye, Julio, como cada canción cuenta, ¿cuál fue tu primera canción que te grabaron? La primera fue, no estoy, hay dos, porque fue en el mismo año, pero no estoy seguro cuál fue el primero, una precisamente fue Max, que se llama Aléjate, esa canción la hice con mi hermano David, y con Alfonso de la Cruz, el Pecas, que le mando un saludo, que es un, es un ángel en mi vida, mi compa Pecas, eh, como compositor, buenísimo, como músico, buenísimo, y arreglista, arreglista, pero como persona, es, más perro todavía, personas como ese vato, güey, en este mundo hay pocas, entonces, fíjate, lo que son las cosas, mi primera canción, sí creo que fue esa, Aléjate, y el tema más reciente, que es Coner, es Coner, entonces, ahorita llegamos de eso, eh, mi compa, eh, fue la primera canción, se llama Aléjate, y la segunda, la primera fue esa, o eres tú de los jefes, eh, y eso fue hace como unos ocho, siete, ocho, nueve años, por ahí no me acuerdo bien, el orden cronológico, pero esos fueron mis dos temas, que, que me grabaron, después de ahí, güey, pasaron años, para que me volvieran a grabar, ¿por qué? Pues porque realmente, lo tengo, lo digo, tal cual, estaban bien zarras, mis canciones, o sea, yo, a veces, güey, uno piensa, güey, que te va mal en la vida, porque todo mundo está en contra tuya, o porque algo te, o porque les cae mal a la gente, pero nunca ves en retroinspectivo, nunca lo vas a ver, güey, y entonces, la neta, carnal, para que te vaya bien en la vida, en el negocio, en lo que, todo lo que tú quieras, ve de allá para acá, para adentro, o sea, realmente soy bueno para esto, realmente están chidas, ahorita, ya las, ahorita comparo mis rolas de hace diez años, con las de ahorita, pues la neta digo, pues con qué razón no me he grabado, güey, con las de hace diez años ahí, estaba más feo que un piquete de culo, güey, pero por algo, por algo tienes que empezar, güey, si no hubiera empezado con esas canciones culeras, güey, a lo mejor ahorita hubiera empezado a hacerlas, igual de culera, ya, entonces, qué es lo que tú quieras hacer, es animarme a hacerlas, empezar a hacerlas, como, como Dios me dio a entender, sin saber qué es una temática, qué es una estructura, qué es una tondez, chingue su madre, aviéntate, gracias a Dios, pues a mí, a mí me abrió los ojos, ya en cuestión de aprendizaje, para componer, cuando yo hago mi propio estudio, que también ese fue inspirado, por Valdivia, güey, la comparto así, porque es muy importante, la primera vuelta, después de aquel suceso, en enero, que salgo, Valdivia me dijo, carnal, te invito a Monterrey, güey, vente, me apagó los vuelos, me dio una feria, el vato, una chulada persona, me invitó para su casa, güey, y pues ya empezamos ahí a cotorrearla, escribimos y todo, y cuando me invita a su casa, en la parte de arriba, tenía un estudio, y ahí fue donde me voló la cabeza, carnal, ahí, te puedo decir que es donde yo empecé a soñar, ya en grande, güey, ahí, en ese momento, porque cuando entro a su estudio, güey, puse una cabinita pequeña, chica, pero tan bonita, güey, o sea, dije, güey, esto es lo que quiero para mi vida, a su lugar, volteé así para atrás, güey, y había una pared blanca llena de, de reconocimientos, compositor de, de esta rola, güey, ahí es donde dije, esto es lo que quiero para mi vida, esto, güey, o sea, vale verga el dinero, eso, eso es lo que te llena acá, o sea, eso, y ahí fue donde dije, esto es lo que quiero y lo voy a lograr, y le dije, carnal, en cuanto llegue al rancho, voy a poner el estudio, no tenía ni un peso, hermano, ni un peso tenía, pero güey, fíjate que todo se acomoda, y vieras, vieras que en esos días, güey, empezó a caer lana, güey, me vendí una rola, de maquetas, pum, 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 cuando menos pensé, güey, junté para el estudio, y el estudio lo armamos con nuestras propias manos, mi hermano David, mi hermano Miguel, que le entiendan a la carpintería y la electricidad, y lo hicimos, güey, y bendito Dios, hasta la fecha, desde ahí, tenemos para comer. Oye, y mencionar, y creo que es importante, que a lo que sé, no he tenido el gusto tal vez de conocerlo en persona, pero que César Valdivia, es el padrino de varios compositores, o sea, así como lo hizo contigo, sé que... No quiero quemar, no quiero echar a la bronca, o sacarlos a flote, porque si en algún momento ellos están aquí, ojalá que ellos lo digan de su viva voz, pero conozco a muchísimos. Si te digo cinco, son pocos. ¿Por qué? Porque son de las personas, carnal, que tú los conoces así de tú a tú, es una chulada de gente, y más aparte, positivo, nunca te dice que no, güey, o sea, te echa la mano. a mí te lo digo, güey, cuando yo pase ese suceso, hasta la fecha, güey, en mi estudio tengo la, la interfase que él me regaló, y sigo grabando con esa, puedo comprarme otra, pero no, güey, yo soy de las personas, que cree, que tienen magia, güey, que, que, que ese tipo de cositas, ha hecho de que a mí también me vaya bien, güey, porque ya venía, cargada de, de buena fe, de buenos sentimientos, y hasta la fecha, cada vez sigo trabajando con ella, porque me ha ido muy bien, gracias a Dios. para empezar antes de ser compositor, y empezar a escribir, yo le hice maqueta, güey, te puedo decir que, a, a la mayoría de los compositores, que andan ahorita sonando, a todos, me refiero casi a todos, si acaso nomás me faltó, Espinosa, Palencia, y, yos Favela, de ahí en fuera, carnal, hice más de 800 maquetas, güey, o sea, chingo. güey, eres el que le canta a los artistos. Carnal, te lo juro que, eh güey, ya me llegó otra maqueta, pensaban que las canciones eran mías, güey, y yo le decía, no güey, esa nomás le hice la maqueta, y así, ya nada más la grabé. Por eso, también dejé de lado un poquito esa chamba, porque ya me empezaba a perjudicar, al momento de yo mandar mis rolas. Las agarraban. Porque te escuchaba la voz. No digo que, que por eso las agarraban. Ajá. Pero, pues, sí vende un poco, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí tenía. No tiene mucho que ver con ese aspecto. No digo que las canciones yo las mejoraba. No, pero, pues, una buena maquillada a un tema, mira, yo soy de los que piensan que, verga su buena, mal cantado, no es verga. No es verga. Pero una canción, un soso, bien cantada, hace la diferencia, ¿verga? Entonces, fue una parte. es interesante eso, porque, porque tenemos muchos amigos compositores, el duelo, intérprete, compositor, siempre es una, de que si le imprime o no le imprime un valor al producto, güey, que tiene reconocimiento. Para mí, siempre va a ser mejor, que el que lo hace, la cante, creo yo. Porque aunque no sea el mejor cantante, güey, nadie va a saber mejor interpretar una canción, que el que la hizo. Así es como. Por el sentimiento que conlleva, ¿no? Es más, así tú le des una receta de los camarones, con no sé qué, y se la des a él, no le van a salir igual, güey. A que tú, el rollo está aquí, está en la mano, y eso mismo. Pero a lo mejor le salen mejor. Pero, pues, no sé. O diferentes, pero que le puedan mostrar a más personas. Sí, 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 claro, pero creo que va más allá, ese es el sentir, pues, ahí yo creo que sí, hay compositorios que no son muy buenos cantantes, güey, pero que aún así han acomodado las rolas, porque traen ese algo, pues, traen alma. Y no más para concluir lo de las maquetas, güey, ahí fue donde yo creo que fue donde abrí mi oído, y todo ese pedo, porque me mandaban todos, güey, todos me mandaban un chingo de compositores perros, y ya cuando empecé a ver, dije, a ver, estas también perras, estas rolas, estas temáticas, estas tonadas, y yo decía, no, pues, no, yo no traigo nada, güey, pues, con razón. Y consideras que ese también fue el punto donde aprendiste estructuras, de maquillas, que ya veías cómo te las mandaban, y ya, pues, la estoy haciendo mal, ¿no? Y también dejé de maquetear porque después se podía malinterpretar, güey, o sea, tenía ya tanta información en mi cabeza, tantas melodías, tantas letras, que a veces yo decía, güey, yo también escribí eso, imagínate al tiempo que después de hacer una rola del NAP, ese güey se la choteó, y güey, desgraciadamente llega a pasar, porque, pues, así, güey, las ideas están en el aire, y el que no, si tú no las haces, otro güey las va a hacer por ti, eso está declaradísimo, güey, pero, este, pues sí creo que ese fue el punto de inflexión en lo que es la, la composición, güey, cuando empecé a maquetear. Oye, Julio, y después de esa segunda ronda de, de compositor ya lleno de energía y, y dándote cuenta que a lo mejor ocupabas, jajaja, follarte más, con un poconcito, ¿cuál fue la canción que dijo, ay, aprendí, ay, ya la pegué? Ay, güey, creo que no ha salido, no, no ha salido, esa rola es muy personal, y, la tengo ahí guardada, no sé si algún día la saque, porque es muy, muy personal, pero esta dije, a la verga, es un, este es un rolón, o sea, ya, como te digo, cuando aprendes a ser, eh, autocrítico, como introspección, este, ahí fue donde dije, a la verga, con esta sí, la, sí me, sí me siento, competitivo, y en el más o menos esa, la primera que dije, a la verga, le tengo fe, y sé que se va a acomodar, si lo hice y qué, esa rola la hice yo, este, y la tenía guardada, güey, que fue la que interpretó, Karin León, pero esa, desde que la hice, sabía que en algún momento, no, sí, no sabía si iba a ser un éxito, pero sí sabía, que iba a ser grabada, le tenía fe, y creo que la mayoría de compositores, sienten eso, cuando hacen una buena rola, ¿saben? O sea, que, también puede pasar, lo contrario, de que, la que menos le tienes fe, a veces termina siendo, el putazo de tu vida, pero también pasa, güey, de que cuando estás haciendo una rola, y la estás maqueteando, y la estás cantando, en caliente, sabes, güey, con una canción, no sé si voy a ser un éxito, pero sí sabes que tiene, un algo diferente, y creo que esa fue mi primera rola, que dije, esta rola sí trae con qué pasé grabada. ¿Y cuál es la canción, que te cambió la vida? La que dijiste, empecé el negocio, de la composición, y ahora sí me callaron los billetes. Sin duda, pues tranquilito, fue la que, la que primero me cayó en una feria, fue Recio, que fue la que me grabó Karim León, el primer corrido, que me grabó Karim, en ese tiempo, nos grabó varias canciones, en Recio, si lo hice y qué, si soy fiel, así, rápido, o sea, una tras otra, y con eso fue mi primera regalía, no fue un dineral, pero fue la primera vez que dije, ah, güey, ¿cómo te cambia la perspectiva, ya que te cae esa feria, y ya dices, ay, güey, aquí hay lana, pues. Pues es que como tal, obviamente, pues nunca ha sido, el punto número uno, en lo que es la composición, pero pues te das cuenta, que puedes vivir de eso, obviamente, pues somos un chido, güey, somos, y cada vez somos más, ¿no? Entonces tienes que decir, güey, si quiero vivir de esto, pues también le tengo que meter, también me tengo que poner verga, porque así como yo, hay otros, cinco mil cabrones, que hacen lo mismo, igual o mejor que yo, pero pues si te das cuenta, que realmente si es negocio, y que si puedes vivir de esto, bien, ¿verdad? Pero, pues güey, la neta si está, si está muy complicado, así es que somos afortunados, de hacer lo que nos gusta, y aparte vivir de lo que nos gusta, porque, como te digo, güey, somos tantos en el camino, y a veces, güey, hay tantos más talentosos que uno, que abran con, con un chingo de talento, para cantar, para interpretar, para componer, para tocar, pero desgraciadamente, pues se quedan en el, en el, en el intento, de que no aguantan la carrilla, no aguantan la vara, se desesperan, y tiran la toalla, güey, y a veces están a un paso, dos de lograrlo, y son unas reatas, güey, y acá yo no me siento que lo sea, tampoco no me siento el más, pendejo, ¿verdad? Pero, lo que sí, es que he sido terco, güey, aferrado, le he dado, le he dado, le he dado, y gracias a Dios, de tanto, patearle, güey, se abrió la puerta. Y como llega tranquilito, con, que algo que te, no? No, pues hicimos la rola, y a un camarada se le hizo llegar, este, y, pues de ahí, se dio la, la oportunidad, tranquilitos, cuando se grabó, eh, ya había salido un corte, salió el otro, y pues como que sentíamos que ya, no iba a pasar nada, porque en aquel entonces, güey, eh, primero, era que antes todo el disco, ¿no? Y después empezó la modalidad, que un, sencilla, reggaetonero, ¿no? Y, pues cuando salió el disco, güey, ya había promocionado, no sé si dos o tres rolas, y, pues, ah, yo creo que ya nos fuimos con la rola esa, pero, güey, cuando subió el disco completo de chingazo, pasó lo mismo que con, que ahora con la de Julio, o sea, se fue a, a, a la primera, güey, la que más, eh, escuchaba la raza, y, güey, pues esa madre, puedo decir que fue mi primera satisfacción grande, pero hasta el día de hoy no es la más, eh, no es la más, no es la más grande, por cuestiones ajenas a la canción, porque realmente la rola sí es una canción que, que escribí con el corazón, y que, pues que quiero mucho, güey, pero por otros pedos, como que ya le, 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 le vas perdiendo un poco el amor a la rola, eh, estoy agradecido, por supuesto, con Gerardo, por la oportunidad, porque, pues como todo es un sueño de realidad, güey, que te grabe un, un exponente tan grande, y que también creo que para él fue una canción importante su carrera, eh, se volvió a poner otra vez en, en, en el mapa, ¿no? Y eso se siente chingón, o sea, véntete a Spotify, y hasta la fecha es la, la canción número uno, siendo que el vato tiene, chingo de éxitos, grandísimos, eh, corridos, perros, y también fue la que te hizo ganar tu primer premio, ASCAP. Sí, güey, por, o sea, son sentimientos encontrados, carnal, pero yo sé que todo pasa por algo, y, eh, de alguna manera también es un proceso, por supuesto, estoy agradecido, mi primer, eh, premio ASCAP, de las canciones más tocadas en el año, llegó a primer lugar en Billboard, fue mi primer, eh, mi primer lugar en Billboard, mi primer primer lugar, entonces, güey, pues si es una canción muy, muy especial, pero, no, no quisiese que ese fuera el tope, no quiero que ese fuera el techo. Como la canción con la canción. No, pues que a veces, hay que probar primero salado para disfrutarlo de nuevo. Ah, güey, bueno, y, como te digo, estoy agradecido, contento, eh, pero hoy por hoy, hay una que realmente siento que es la que, la que me ha llenado, pues entonces, eh, como todo, son de, la vida es de procesos y las canciones creo que también, a lo mejor en algún momento fue esta por esto, esta por el otro, una de las que más satisfacciones en su momento me dio, fue una raya más el tigre de Julián, porque esa la hice yo, yo solo. Fue la primera canción que te grabó Julián. Sí, y esa canción, pues yo solo la escribí en un momento durísimo de mi vida, en un lugar donde jamás pensé que yo iba a escribir una canción, y la escribí pensando precisamente en él, porque, pues cuando yo estaba en ese lugar, güey, yo estaba ahí, pero yo me estaba mirando cuando él estaba pasando por ese proceso, entonces, fue algo bien, pinche, ¿cómo se dice esa madre? una conexión. Sí, güey, fue algo bien cabrón que yo dije, esta canción yo sé que lo... Una catarsis. Ándale, esa era la pinche palabra, y güey, esa madre, pues cuando se la, al viejo se la muestro, se la mostré, si no me acuerdo, si no más me acuerdo, tres veces, se la mandaba al WhatsApp, el viejo siempre me dio la atención, compa, aquí le mando unos temitas, ya está viejo, aquí la escuchamos, y le mandaba dos, y después a los dos, tres meses, se la volví a mandar esas mismas dos, y la última vez, güey, ya no me contestó, porque le volví a mandar las mismas dos, como que haber dicho, ah, güey, no pinche muchacho, pendejo, que esas no, pues, ¿verdad? Total, güey, de que por X o Y, güey, un día el MU, pues le mando un saludo a mi viejo, tú me hubieras ido con el compa, porque él fue el que me pidió la rola, me dijo, güey, andamos buscando un dueto con Julio, así o sea, mándame rolas, es que yo sabía que era ahí, pues no había otra, y pues le mandé las mismas dos rolas, y al día siguiente, carnal, quedó la rola con Julio, no, pues me cagué todo, güey, la neta, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir, para mí ese viejo es una mera riata, no hay más para mí, o sea, me recuerdas a tu infancia, en Michoacán, que llevas y veías a la MS, cantando con Julio, y te voy a decir una cosa, tengo más fotos con Julio, que con mi vieja, te lo juro, yo iba a todos los bailes, güey, y a todos me trepaba, y me tomaba fotos, la neta, yo los miro mucho, fue tu primer cancho que te grabó, Julio, sí, una rea más al tigre, y yo siento que el viejo la escuchó, en el momento que más o menos, el viejo ya andaba como que con pilas, de regresar al redo, entonces, güey, a veces, los compositores de ahorita, güey, si alguna vez te dicen que no, o no escucharon un tema, o a lo mejor lo escucharon, y lo escucharon en un momento, que no tenían que haberlo escuchado, güey, si tú le tienes fe, y si crees que con ese, es el que la va a grabar, date un tiempo, y se la vuelves a mandar después, y a lo mejor lo agarras en otro, en otro momento, donde estén en ese trip, o a lo mejor se da el tiempo de escucharte, y así me pasó, güey, o sea, esa tiene un lugar muy especial, güey, porque, cuando yo me metí a ver los comentarios, en YouTube, güey, no mames, cada cosa que leía, güey, se me quebraba la voz, lo que tú querías comunicar, sí, güey, o sea, había gente que decía, güey, me estoy levantando, y voy a una quimio, porque tengo cáncer, y, pero me voy a levantar, y otra gente, güey, no tengo dinero, pero hoy voy a trabajar, y voy a levantar mi negocio, o sea, empecé a ver tantos, tantos testimonios, güey, que yo decía, esta gente no sabe ni lo que yo pasé, no sabe ni lo que vivió Julián, y, realmente están viviendo lo que uno quería transmitir, o sea, de decir, me está yendo de la verga, pero me voy a levantar, y le voy a dar, y le voy a dar, y gracias a Dios, viejo, ahí fue. Y yo creo que ahí está la importancia de la conexión de la música. Y cuando es una canción sincera, carnal, porque ahorita, y no critico, porque también escribo de eso, güey, cuando escribimos que la Lamborghini, que la Yepeta, que está chilo, güey, está perro, pero son canciones inventadas, son canciones que salen de acá, no salen de acá, y esa es una gran diferencia, cuando haces una rola, de verdad, que dice palabras honestas, güey, ese es el impacto que tiene, güey, esa es la diferencia, ahorita en la camioneta, es aquí, no tomas, la ambas está puro pinches, ponches, ponches, y puro, y todo, y es lo mismo, y está perro, güey, no lo critico, porque también me gusta hacerlo, pero para todo hay momentos, y también para todo hay diferencia, hay canciones, que sí van a sonar, uno, dos años, y después, bye, pero hay canciones que se van a quedar de por vida, y no sé si las mías vayan a ser de esas, güey, pero, yo sí te puedo decir que ese par de canciones, sí las escribí, con vivencia propia, que fue realmente mi historia, y que se quedó, que se quedó ahí, y que a muchas personas le han servido, de, pues a lo mejor, como un respiro, güey, de decir chinga a su madre, la ando perreando, pero, algún día va a haber cosecha, y cuál fue, como, cuál es tu top 5, de bandas más, o agrupaciones, más importantes, que te han grabado, que tú digas, sabes que, tal vez, que ni lo pensaste, pero, que digas, qué orgullo, nada, pues número uno, no hay rival, güey, es Julio, ese es, yo al día de hoy, güey, si mañana me muero, mañana me quedo, sin voz, mañana, ya no vuelvo a escribir, lo que sea, lo que me pase, yo ya cumplí, lo que yo me propuse, lo que yo soñé, yo ya lo cumplí, ya Julio me grabó, a la verga, ya no, ya no existe para mí, más para allá, tienes eso, tienes tu estudio, tienes tu familia, párale de contar, hay muchos, yo, a todos los compositores, que tienen sueños, grandísimos, yo los admiro, güey, porque, eh, tienen un chip muy perro, y que a veces, esa misma atracción, de, de querer tener, y de querer ser más, los ha llevado a ser, carnal, la neta, ya me ando secando, ah, producción, ahora si se vinieron, güey, no, güey, y, o sea, eso que dices, por ejemplo, es Julio, y quiénes serían tus otros cuatro, ahí te va, antes de terminar eso, quiero hacer un paréntesis ahí, porque, pues a veces, con pláticas con otros compositores, yo, escucho que dicen, ah, yo quiero que me grabe, no sé, ahorita, está de moda, peso pluma, fuerza rígida, ETC, Junior H, todo eso, está bien perrísimo, güey, y qué más ching que la gente, lo que, los que se lo propongan, y lo lleguen a lograr, súper aplaudido, súper merecido, y un logro, perro, que no cualquiera, pero como te digo, los logros, pues son de cada quien, y tú puedes tener otros, que a lo mejor potros son pequeños, y a lo mejor potros son, bestiales, no, para mí, güey, y lo digo, me voy a atrever a decirlo, porque también lo quiero decretar, güey, y también quiero que así suceda, porque es algo que voy a buscar, de aquí para adelante, y así va a ser, primeramente Dios, mi sueño, como te digo, ya el que me grabe, de aquí para adelante, no es de que no me importe, sino que, no es como que, lo que yo quiero de adentro, güey, mi, mi meta, y lo que yo me, me voy a trazar, de aquí en delante, es de que, de aquí hasta que se retire, Julián Álvarez, güey, mi meta, es estar en cada disco, que el viejo saque hasta el día que se retire, esa es mi meta personal, no sé si la voy a lograr, porque nadie, nadie sabe, y nadie lo, lo puede controlar, pero sé que es lo que quiero, es una meta que me propuse yo, sé que, como te digo, el techo de cada quien es distinto, a lo mejor el día de mañana, me graba Peso Pluma, a lo mejor me graba Fuerza Régida, y a lo mejor, eso está pasadísimo de lanza, pero no me va a llenar igual, güey, que a mí Julio, me siga dando la oportunidad, año tras año, me siga dando la oportunidad, de estar en un disco de él, porque esa es mi meta, güey, entonces, pues ahí se las dejo, en primer lugar, Julián, en importancia, pues no sé quién sea más o menos, pero, creo que de los más icónicos, pues MS, Karim León, Calibre 50, ¿Quién más? Larry Hernández, güey, que a lo mejor no está en ahorita, en su momento top, pero güey, es un artista que también revolucionó, que... Yo creo que tu lista es muy sentimental, güey, es lo que tú disfrutaste, o los que construyeron tu... Mi entorno musical. Mi entorno musical, está bien chido, o sea... Sí, general, la neta, eso creo que, aparte de la paga, económica, que es importante, y que cuando la ves materializada, es motivante, porque, pues por supuesto, güey, que no le va a gustar que llegues a tu cuenta, y haya tantos ceros, y eso, o sea, lo haces con gusto, pero más que eso, carnal, para mí, güey, la mejor paga, es que salgas a la calle, güey, y pase un carro, con tu rola, todo lo que da, esa madre, no hay paga para eso, güey, neta. Lo voy a poner mejor, una pulmonía. Sí, carnal. Que con toda la bocina, toda reventada, pero con los cuatro, pisteando, y cantando tu canción, así como... No, yo creo que ese es también el termómetro, para saber si la rola está pegada, güey. Mira. Están sacando las calles, es porque la rola... Todos sabemos que esta madre es un negocio, y el que más le meta, es el que va a estar en primer lugar, todos lo sabemos, pero hay algo que no miente nunca, güey, es la gente, es la calle, ahí te das cuenta, eh, güey, y con todo respeto para todas las bandas, pero hay bandas, que las ves en el primer lugar, en el Billboard, y en el Char, y todo, pero vete para un concierto, y no están llenos los eventos, ¿por qué? Porque una cosa es el dinero, y la payola, y otra cosa es lo que realmente, lo que la gente consume. Entonces, güey, lo acabas de decir, tal cual, vete a una pulmonía, y lo que escuches en esa pulmonía, es lo que ahorita escucha la gente, eso, güey, a un lado de la casa, allá de su casa, que es allá en Yurecuaro, en crisis. Tengo una vecina, güey, que, ah, pues, chingada madre, ¿cómo le sube a la bocina? Yo tengo el estudio, ahí a la espalda, güey, y estoy grabando, güey, y la neta, la morra le sube a todo, güey, yo por dentro, güey, me deja grabar, esta pinche morra, y emputado, ya nomás de repente escucha una rola mía, digo, ah, no hay pedos, güey, oye, eh, veo un gran sentimiento, y, pues, lo acabas de decir, mi sueño es que Julio me ponga una canción en cada disco. Si se pueden dos, pues mejor. Oye, pero, quiero conectar lo que platicábamos un poquito antes de, de, de entrar a grabar, no, no sé cómo meterlo sin romper el momento mágico, de lo que decías de Julián, o sea, de, creo que lo tienes bien documentado porque eras fan, y ahora chambeas o colaboras con él, el hecho de que, sea un artista que va a contracorriente en la parte, de la payola o las redes sociales o, quizás tiene un método distinto, vamos a pensarlo, que, como lo, si lo puedes compartir lo que nos estabas diciendo. Eh, güey, es que, como tú lo dijiste, hay agrupaciones que así como han subido en putiza, la caída también ha sido de igual manera, y no es criticar, es simplemente que es evidente, Julio, güey, Julio, pues porque te digo, yo lo conozco de, de siempre porque fue una influencia musical, pero el viejo ha sido una carrera siempre en ascenso, pues, o sea, porque el vato sabe lo que hace, el vato ha sido, pues se puede decir que tendencia, no ha sido una tendencia, güey, el vato ha sido una figura ya del regional, que te puedo decir que a lo mejor es de las únicas que yo veo consolidado a futuro, como un, güey, no sé, Joan Sebastián, un Muki, a ese grado, pues porque realmente, lo digo con respeto para todos, porque todos andamos en la batalla, pero yo realmente no veo a un personaje como, como él a futuro, pues, o sea, yo solo, yo creo que es él y a lo mejor uno que otro, que, que va a prevalecer por, por muchos años, pero eso es lo que te digo, porque el vato tiene talento, güey, porque es, es talento puro, el viejo ha pegado a base de un chingo de trabajo, un chingo de, de, de esfuerzo, güey, el vato eso, yo nunca lo veo andando haciendo, haciendo un tiktok, o sea, no es, no es tendencia, no es, se los hace la raza, pues, no, pues, a huevo, pero, pero es que lo, ve güey, el vato es él, o sea, no es un personaje, o sea, a lo que me refiero, el vato no trae ni la mancha de anillo, la mancha de joyas, no, no, el viejo que tú ves ahí en las redes, el vato es él, y no tengo el gusto de conocerlo más a fondo, pero por gente muy allegada a él, sé que el viejo es así, pues, entonces, como te digo, yo veo a él como una persona que se va a quedar, de lo, de como leyenda, pues, del regional y de la música, pues, entonces, el label del regional, la neta, oye, carnal, y mencionabas en tu top 5, a Larry Hernández, güey, tuviste una canción muy pegada de las 745, que les caigo más, y creo que muy adoro con tu personalidad, no, güey, es lo que te digo, pues, cuando salen las cosas de corazón, pasa, no hay las para, y esa canción, carnal, te lo juro, se la mandé a varios compositores, esa la hice con mi compa Chavita, Hurtado, viejazo, de los buenos, terrazo, mi tío Chava, saludos hasta Querétaro, la canción esa le di vuelta con muchos compositores, güey, pues, nadie la pelaba, no la querían, y, esa es lo que te digo, toda canción tiene su, su rumbo, su tiempo y su rumbo, hasta que se la mandé a él, y me dijo, Simón, yo le meto, y la tenía ahí guardada, dos, tres meses, y no le daba, hasta que me la mandó, güey, y dije, ahí era, igual se la mandé a dos, tres artistas, y nadie la quería grabar, y, otras dos, ni pedo, hasta que llegó Larry, güey, al que, que le quedan los, eso, de hecho, tenía mucho tiempo que no era como, como muy visible, y esa canción creo que lo volvió a poner como en la visita, y fue en el tiempo que también Daray se hizo viral con la de las malas rachas, como que agarró más o menos el mismo trip, y agarró la desaviada, la neta, pues fue una canción que, que también sonó mucho, y, pues agradecido con los viejones, porque el Daray también, son, son de las, de las personalidades que uno creció, escuchando su música, hasta el día de hoy, adiós amor, o sea, son personajes, güey, que realmente yo, escuchaba de morro, y que hoy te graben, güey, pues para eso, es una locura, güey, la neta, el, el vivir esto, güey, como te digo, más allá de lo económico, es lo que tú dices, a la verga, güey, no sabes realmente el poder que tienes en la cabeza, cuando lo decretas, y cuando lo haces, cuando luchas, cuando lo buscas, suerte, pues sí, sí existe la suerte, güey, la reparten todos los días a las cinco de la mañana, levantándote, echándole vergazos, y, haciendo que las cosas sucedan, güey, entonces, güey, pues está bien perro eso, me pagan, cumplo mis sueños, escucho mis rolas con, con mis ídolos, güey, la, la, la raza, a las Coreas, y llegas a Banquin, ya, qué te digo, oye, por ejemplo, por, por abonar a la, a la charla, y hacerla más, emocionante, a mí me pasó, diferente, güey, a mí me pasó todo lo contrario, por ejemplo, yo, tengo poco que estoy en la industria de la música, y, yo era rockero, y cuando tuve la oportunidad de platicar con un rockero, eh, pues, empezó en el regional, porque pues soy de aquí, no que no me gustara, me gusta, pero no era como mi música más, la que tú pones en tu carro, cuando te vas a, ahora pongo más de esta, ¿no? porque, entonces tuve esa oportunidad de que me abriera la puerta, una banda de rock famosa de mis tiempos, y me rompieron el corazón, güey, o sea, me di cuenta que no entienden cómo es la música hoy, que, dicen por ahí también, no conozcas a tus ídolos, porque te vas a desopcionar, y también lo tengo bien comprobado, y no voy a decir nombre, porque luego se agüita, pero sí es verdad, pero, adelante. No, no, era meter eso para ver qué tenías de ese tema. Sí, carnal, también de, mira, es que, ni todos son buenos, ni todos son malos, ¿verdad? desgraciadamente sí me ha tocado experiencias de ese tipo, de primero, güey, yo soy una persona muy apasionada, carnal, yo sí me voy de lleno, tanto para allá, tanto para acá, güey, si eres mi compa, te voy a amar, y voy a dar la vida por ti, hasta la, si te vas al hoyo, allá me voy, pero si te pasas de verga, en dos patadas te vas, pues, ¿por qué? porque así soy, pero después de, pues del tiempo, y después de las experiencias, te das cuenta que, pues güey, tú no puedes cambiar el mundo, al final de cuentas, ellos son así, a mí sí me da un poco de tristeza, que este rollo, sea más del negocio, la música, desgraciadamente, hoy es así, la amistad, pues difícilmente, güey, sale un negocio entre, entre amigos, la verdad, no, no quiero generalizar, porque no todo es igual, pero, pues desgraciadamente, güey, ver más los números, que realmente ponerte la camiseta, con un camarada, y, pues me ha tocado, así como me ha tocado, conocer a varios, y que mi respeto, como hace rato lo mencioné, el caso de Claudio, el caso de Alan, de Julio, y de mucha raza, también me ha tocado casos, que digo, chale, pues está, está triste el pedo, porque, pues te das cuenta, que ellos no te miran, como un ser humano, güey, ellos te miran, como una pieza de ajedrez, y, como un peón, como un trabajador, que les vas a servir, chingón, y ya cuando no les sirvas, pues como todo, güey, o sea, ver el reemplazable, buscas otro, y tantan, y se acabó, desgraciadamente, tú no eres, lo que a lo mejor, ellos son para ti, desgraciadamente, también esto te lo digo, carnal, hace rato les comentaba, que a mí no me gusta mucho, este rollo de los podcast, porque, he visto infinidad de podcast, güey, y todo el que viene aquí, habla, el personaje, el que se pone el chalequito, el que acá y allá, y puras mentiras, dice, güey, puras mentiras, puro para quedar bien, pero en realidad, carnal, yo los conozco, afuera de un podcast, y son mentiras, güey, no son así, no es eso, no es mentira, lo que vienen, y lo que dicen aquí, es totalmente falso, y entonces, a veces, cuando me han invitado, güey, yo me la pienso mucho, porque yo no tengo hueso en la lengua, güey, a mí como, va y, que yo, que tenga que llover, vergaso, no me importa, güey, pero al paso de los años, me he dado cuenta, que tampoco está chido ser así, güey, de andarte agarrando a putazos, con medio mundo, de andar peleando, ya le he dado la vuelta también, y tampoco sirve, güey, ya le di la vuelta a los putazos, y de tomos, te vuelven a chingar, es la realidad de las cosas, pero, güey, pues, a lo que voy con esto, de que, tú no puedes responder, por las acciones de los demás, güey, y tampoco te puedes, responsabilizar, y agüitar, güey, sí, sí agüita, porque a veces vienen de personas, que no crees que te lo van a hacer, y te lo terminan haciendo, pero como tal, güey, al final de cuentas, pues eso habla más de ellos, que de uno, sí, me he metido en muchas broncas, güey, por ser así, por ser directo, por ser leal, y por creer que lo que yo creo, es lo correcto, y como tú lo dices, güey, te decepciona, el, en la parte de enfrente. No, y creo que tocaste un punto bien importante, güey, que es el negocio real, como funciona, y como muchas veces, los nuevos compositores, o compositores, tal vez que ya, o sea, X general, que se tienen que adaptar, al modelo de negocio, que ya funciona, porque así funciona. Desgraciadamente, sí. Y llega alguien, que dice, ¿sabes qué? A mí no me gustan, y vienen ese tipo de cosas, que son como las que tú platicas, güey, pues esta mara es un volado, güey, yo respeto a muchos, yo respeto a los dos, sé que hay muchos compositores, que han cedido, porcentaje, y no voy a hablar de un tabú, eso todo el mundo lo sabe, y desgraciadamente, güey, tú lo acabas de decir, y es un modelo que se hizo así, hay muchos que sí hemos, este, colaborado, para que sea de esa manera, y hay otros, de los cuales, hay personas, aquí está presente mi compa Omar, que es de los que ha levantado la bandera, en decir, a la verga, ¿por qué? Si yo la hice, ¿por qué me quieres quitar una rebanada? Y yo al viejo lo admiro, porque es de esas personas, que tiene sus huevos, para pelear lo suyo, y también están los otros, güey, que han cedido, y muchas veces, han sido criticados, porque, ah, güey, pues aquí te agraban, porque tú das moche, güey, pues es que no es que quieran dar moche, güey, es de que ellos, aceptaron esa línea, y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y tampoco, yo no digo que esté mal, si ellos están de acuerdo, mis respetos, yo he peleado, para que no sea así, las veces que me ha tocado, ceder, es porque no me han dejado de otra, güey, y pues así está, pues, ¿qué le haces? Hay muchos, es de que, de guardarla, de que la canción se quede en un cajón, a que la saque, y pueda pasar algo, pues mejor que salga, ¿no? Desgraciadamente, sí es la gente, güey, ¿por qué? Porque como te digo, ahorita es negocio, es dinero, es esto, pero, al final de cuentas, te puedes colgar la medalla, de quien tú quieras, pero, yo sé, que yo puedo llegar a mi casa, güey, con la, frente, y con el pecho erguido, y decirle a mi hijo, ¿tienes un papá? Policía. Hecho y derecho, güey, sin mentiras, sin robar, sin piñas, sin, yo no tengo necesidad, de robarme una canción, viejo, yo puedo hacer mis propias canciones, solo, hay gente que no las puede hacer, y necesita de otros cabrones, como yo, que soy un pendejo, para que, tengan sus propias rolas, y las puedan pegar, porque solos no pueden, y qué desgracia, güey, que, pues, han de estar bien culeras tus canciones, como para que te chingues las de otro, porque las tuyas no pegan, también, pero, pues, así está, güey, la cosa, o es, o, o te alineas, o te alineas, si no quieres dar, pues, atente a las consecuencias, de que a lo mejor, no te van a agravar tanto, como a otros, y, si quieres dar, pues, nomás atente a las consecuencias, de que el crédito mayor, se lo va a llevar, el otro, otra persona, y que tú a lo mejor, no vas a poder trascender, ¿por qué? porque has pasado tu vida, dándole muchada a todos, y está bien, güey, o sea, para mí, ninguna de las dos formas, está mal, esto es, aquí están las dos, y tú peleas por lo tuyo, haz lo que tú quieras, vea, yo soy de la idea, de no ceder, pero me ha tocado, porque, pues, así es la cosa, y si no, pues, si no cedes tú, va a ser el otro, y ha habido ocasiones, en que he tratado de, de, de no ceder, pero al final de cuentas, como te digo, siempre te van a brillar, a que lo hagas, mi respeto es para todos, cada quien decide qué hacer, pero ahora sí, ya te toca a ti, qué quieres ser tú, o cómo te quieren recordar, no sé cómo pueden ser capaces, este, de robar algo, porque eso en realidad, la palabra es, es robar, al final de cuentas, como lo quieres ver, es robar, no hay de otra, y llegas a tu casa, toda madre, cómo le vas, yo no podría, güey, a mi morrillo, decirle, no hagas esto, o no revés esto, o, o quererlo corregir, si yo soy una carada, si yo hago esas mismas chingaderas, con otra gente, yo no podría, pero, pues ahora sí, de que es, pues hay tú, lo que tú quieras ser, mi respeto es, porque cada, cada vez es un mundo, y cada quien vive su vida, como la quiere vivir, pero, pues en lo personal, yo no, no comparto ese tipo de cosas, porque, pues yo creo que eso ya lo, es de donde venimos, de cómo venimos, para mí la amistad, es mucho más que un negocio, para mí, la palabra amistad, es, es algo que, que muy pocos, el día de hoy, la tienen, yo preferiría, cien veces un amigo, que una canción, en primer lugar de Billboard, tal cual, y, y aquí tengo la viva prueba, güey, con Omar tengo años, güey, de conocerlo, años, 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 y yo creo que es de los compositores, con el que menos escribo, porque ahí, la amistad está intacta, güey, o sea, somos, compas reales, para que veas que el negocio, no me importa, pues, o sea, si realmente eso me importara, pasaría detrás de él, vamos a componer, y él viceversa, ahorita que, que me grabó fulano, me grabó mangano, o cuando él le grabó fulano, estaría, vamos a componer, vamos a, güey, la amistad no es eso, la amistad es otra cosa, ¿qué viene para Nápoles, güey, vienen más canciones, más composiciones, tengo muchas rolas paradas, güey, porque como te digo, la música es tan rápida, güey, que a veces como que, me da miedo sacarla, o siento que no vale la pena sacarla, porque está tan desechable todo, que siento que es mucho esfuerzo, a lo mejor en su momento, y si salen, pues, lo haré, hoy por hoy lo que yo quiero es hacer música más por hobby, porque me gusta, porque me apasiona, que realmente porque sea un negocio, vaya, viene mucha música, composiciones de un servidor, y con muchos colegas compositores, hoy por hoy están dos rolas en el disco de Julián, que gracias a Dios, venimos con dos rolas en el disco, y son de las más sonadas, y pues estoy bien contento, hasta ahorita creo que es la canción que más satisfacciones me ha dado, se llama Regalo de Dios, es una canción muy bonita, que se la hice pues a mi bebé, y creo que por ese contexto, güey, es lo que hoy me tiene así, o sea, probablemente habrá más canciones que me hayan dado premios, más dinero, reconocimientos, pero pues eso llena otras bolsas, aquí lo que realmente me llena es que, es una canción 100% sincera, que ya no me la hice para mí, ya es el amor que le tengo a mi hijo, entonces, pues tiene un contexto, esa rola tiene un contexto bien cabrón, güey, la hice con mi carnal Peca, que también es de mis mejores amigos, ese vato cuando yo estuve allá en aquel lugar, llegó conmigo, él me iba a visitar, güey, y me decía, carnal yo aquí voy a venir, cada que pueda, vamos a componer de aquí, yo me voy a dedicar a mover tus rolas, y vas a ver que te vamos a sacar adelante, o sea, el vato ahí te das cuenta de lo que es la palabra mis tapas, entonces, pues la hice con uno de mis mejores amigos, la canción yo se la escribí a mi hijo, él quizás se la escribió a otra persona, o él se puso en otro contexto, pero güey, fue un, fue, fue magia, güey, después, nos la grabó Julián, que como lo he repetido, pues es mi ídolo, güey, y a la semana pasada, me tocó verlo en Querétaro, güey, en el Palenque, y yo iba, güey, al Palenque a grabar una raya más al Tigre, porque pues era la canción que yo sé que ya tocaba en los eventos, y yo iba, a grabar la rola, y que cuando la grabé, se equivocó el güey, no, se le fue la letra, y la venía, casi de puta, güey, a lo que venía, sí, pero de repente, güey, que suelta la rola en vivo, güey, la nueva, y creo que está pasando algo similar, como la canción que decías, que en YouTube, la gente está conectando de igual, de la misma manera, de que haciendo como alusión de a su familia, y creo que está conectando desde el hecho, desde donde la compusiste, es como dedicada a tu hijo, y ahora están adoptando la canción para él. Mi compa Pecas, pues era la mejor, fue otro contexto para su esposa, que te amo, y yo pues, aunque amo a mi esposa y todo, pero yo sí se lo dije a él, carnal, pues yo la neta, hubo un debate ahí con una frase que decía, cuando te siento entre mis brazos, él decía que abrazara a la muchacha, yo le decía, no carnal, es que yo cuando llego, mi morrillo se me apelinca y me abraza, y yo por eso le decía, cuando me siento entre tus brazos, y ahí anduvimos en el estirio de la floja, y me dijo, te la voy a dar por buena, nos quedamos con esa, entonces, pues al ver que la gente, como tú dices, pues la mayoría es de que, hasta se la dedico a mi bebé, a mi hijo, pues te sientes que hiciste un buen trabajo, porque pues está conectando con lo que realmente quisiste decir, como te digo, es una canción muy, muy especial, no digo que sea mi techo, porque pues siempre puede haber más, pero hoy por hoy, es la canción que más satisfacciones me ha dado, quizá porque también estoy en un momento emocional distinto, las canciones de antes, no es que las ponga en un lugar menor, pero no estaba atravesando el mejor momento de mi vida, entonces, a lo mejor, aunque fueran tan grandes, aunque fueran primeros lugares, aunque fueran millones de vistas, lo que tú quieras, lo digo tal cual, y quizás se escuche feo, pero no los disfruté carnal, no disfruté ni el primer lugar, no disfruté ni el dinero, no disfruté absolutamente nada güey, lo digo tal cual y sinceramente, sin afán de sentirme, no sé, egocéntrico, pero lo digo porque en realidad no estaba en un buen momento de mi vida, a lo mejor tenía mi cabeza y mis sentimientos enfocados en otras cosas, aún así Diosito me mandaba muchas bendiciones carnal, sale, sale, o sea me llenó de cosas y aún así no terminaban de llenarme ese vacío, y con esta canción de Julián, tal cual ha sido, ha sido otra cosa, pues lo he disfrutado desde que la escribimos, hasta que se acomodó, y ahora que la fui, la escuché en vivo, o sea tal cual paso por paso lo he disfrutado, yo creo que sin temor a equivocarme, ha sido la primera rola que he disfrutado tanto. Oye Nápoles, Cerebros fue creado realmente para las personas, creativos, compositores, artistas, y la nueva generación que viene, y creo que estaría cool, de tu parte, pues, qué es lo que pudieras aconsejarles, pues, o sea, desde tu, desde tu inicio de tu carrera, desde tu experiencia, qué es lo que les puedes recomendar, para que, para que hagan las cosas, o tal vez que no hagan las cosas que, que hiciste mal, o, qué cosas pueden hacer bien, para facilitarles también su, su carrera, y que no sea un camino tan largo, tal vez como, como, como el tuyo, pues, que, que tal vez la tuviste que, tuviste que batallar un poquito más. Híjole, es difícil decirte que es un consejo, porque al final de cuentas, las decisiones que tomes, van a ser las correctas, aún así, si no es la correcta, va a ser la correcta, me explico, no sé, no sé, no quiero, confundirlos más, a lo que voy es de que, si vas por un sueño, hazlo, cabrón, sea como sea, con las trabas que sea, hazlo, a lo mejor, vas por el camino, y tienes A o B, y vas a escoger la B, y es la que, la equivocada, ¿verdad? Pero a lo mejor, tomando esa equivocada, te vas a dar cuenta, que ahí no era, y más para adelante, vas a tomar la otra, pues, está de más decirle, wey, los vicios, mujeres, everybody, todo eso, está chilo, está muy chilo, pero, sinceramente, te lo digo ya, que soy una persona retirada, de todos esos, excesos, no, y hablando en serio, cada persona es un mundo, y a lo mejor, cada persona, puede cumplir, todo a la vez, ser exitoso, te voy a quitar responsabilidades, porque, te puso, ahí, mucho, cada, cada cabeza es un mundo, y, y puede ser distinto, y lo que tú digas, la gente, a huevo, va a querer experimentar, ¿no? Pero que, si viajáramos en el tiempo, y fuéramos a, ese baile, donde, te subiste al camión, y le dijiste al Alan, y, y te bajas, y terminas de platicar con él, y de pronto le sales tú, wey, ¿qué le dirías a él, Al Nápoles, de, ¿qué? 19, 18 años. Que siga siendo así, wey, sí, sí, imprudente, que le dé, wey, porque hoy, yo creo que, me fuera un poco mejor, si me quitara, esas, esas inseguridades, que con el tiempo, he ido agarrando, no sé si inseguridades, o el, el hecho de ser, más reservado, wey, porque hace tiempo era, de más, wey, lo, lo imprudente que era, pero eran las mismas ganas, wey, era el hambre de, de ser escuchado, de sobresalir, y creo que ahí está el secreto, carnal, que nunca se les pierda esa, esa chispa, que, el hambre de, de que te escuchen, de hacer lo que sea, en el, en el ámbito que sea, no nomás, no, no, no nomás me enfoco en la música, y en la composición, es para, para lo que quieras hacer en tu vida, wey, de, de, que no se pierda esa hambre de, de, de comerte el mundo, wey, de ser tú, obviamente, pues está de más que yo les doy un consejo, wey, porque, al final de cuentas, tus decisiones van a ser, a donde te van a, a llegar, obviamente, pues sí, podría aconsejarte, es de que te enfoques, que hagas las cosas bien, porque, automáticamente, cuando tú empiezas a mejorar como ser humano, wey, todo tu entorno va cambiando, pareciera que es un chiste, wey, o pareciera que es algo totalmente repetitivo, wey, pero con una, tuerca que ajustes, wey, tú no sabes todo lo que se mueve a tu entorno, delante de ti, lo digo porque dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de hacer un chingo de pendejadas que hacía, y te lo juro, wey, que pareciera como si fuera por eso, que me está yendo bien, pero en realidad es porque esas pequeñas cosas, van haciendo un hábito bueno en tu vida, que te puedo decir, wey, pasaba horas y horas, valiendo riata en la casa, viendo televisión, sin hacer nada, y en cambio te pone las pilas a hacer algo, no vas a ser el mejor de la noche, en la mañana, pero por algo poniendo la primer piedrita, vas y vas y vas, y obviamente rodearte de gente chingona, rodearte de gente que tenga la misma visión que tú, rodearte de gente que quiera cumplir sueños, porque así como hay gente chingona y después de chingón, también si te rodeas de pendejos, vas para lo mismo, entonces es, pues nunca rendirse, ir por la suya, creer en uno mismo, y eso, y eso, a cambiar tu entorno, porque, pues, hay que buscar la excelencia, pero como ser humano, ya de ahí parte todo, cuando tú ya, entiendes esa parte, lo demás se da solito, porque hasta en la Biblia dice que, haz las cosas bien, y lo demás viene por, añadidura, oye, y como cada canción cuenta, si hoy alguien te descubrió, y es la primera vez que sabe de ti, ¿con qué canción quisieras que te descubrieran? Ay, con la chingada, no, pues hoy, hoy por hoy, regalo de Dios es mi, mi bandera, y no porque ahorita esté, sino porque como les digo, estoy en ese concepto, de mi vida tan, tan en paz, tan positiva, que, pues, que ahorita, no hay cosa, y los que tienen hijos, no me van a dejar mentir, güey, que no hay, no hay otra cosa, güey, no hay, eh, están tus papás, están tus hermanos, obviamente tu esposa, y te vas a desvivir por ellos, güey, pero, en el momento que tienes un hijo, tu vida cambia, por completo, y, hagas lo que hagas, ya no, siempre va, siempre hay algo de ti, que es algo egoísta, güey, siempre, quieres tener un carro, quieres tener una casa, quieres tener, X, lo que ya habíamos hablado, de todos los vicios, y todo, pero siempre porque quieres pa' ti, pa' hacerlo, pa' presumirlo, pa' yo soy fulano, tal, pero cuando te llega un hijo, güey, te cambia todo, porque ahí todo lo que vas a hacer, ya no es para ti, para él, entonces, hoy por hoy, es la canción que, que me gustaría que escucharan, obviamente, pues, hay canciones especiales, por supuesto, una raya más al tigre, tranquilito, que, que me han dado mucho, pero, sin duda, regalo de Dios, es la que hoy, me define como ser humano, pues, muchísimas gracias, Nápoles, por, por estar con nosotros, qué bueno que le cortaron aquí, Bacá, mira, 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 muchísimas gracias, por, por acompañarnos, por estar con nosotros, por, por esta plática de amigos, güey, creo que eso es lo más importante, que eso, tú lo mencionabas, de que hay personas que van al, a un podcast, y se ponen una máscara, y es como, ya saben hasta lo que van a responder, claro, y creo que aquí también queda claro, que nosotros también, así es como somos, y así es como platicamos, también es cuando vienes a, y traes un nuevo lanzamiento, o ese tipo de cosas, güey, entonces, pues, agradecido por, por, por estar aquí, porque, porque veniste, güey, y, y pues nada, cada canción cuenta, cada canción cuenta, hermano, de verdad, el placer es mío, gracias por tomarme en cuenta, de antemano, pues, desearles lo mejor, en, en este nuevo proyecto, y agradecido, porque sé que lo hacen, con la mejor intención, que es, darle ese impulso, que la gente conozca, a lo que está detrás de, de, de los que hoy son, éxitos, o famosos, no de mérito al artista, al contrario, es el exponente, el que potencia, la materia prima, pero como tal, pues la canción, al final de cuentas, es, es la materia, y entonces, pues que bueno, que, que le den la oportunidad, a compositores como yo, y a, a varios amigos que he mirado aquí, y que por supuesto, van a seguir, desfilando, y desearles lo mejor, y de antemano, gracias por la invitación, a los dos, y pues, a darle con todo, pues muchísimas gracias, esto fue, cerebros del podcast, suscríbanse, denle like, comenten, qué les pareció, cuál fue su parte favorita, qué opinan, si estamos bien, si estamos mal, mi nombre es Erwin Núñez, yo soy Robert Merca, y esto es Cerebros, el podcast, Cerebros del podcast, es una producción, de Brain Music Services, Mazatlán, Sinaloa, 2024, 2024.